¡Hey mis amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy les traemos un super videazo cracks Una comparación épica de balones que de verdad no se pueden perder De este lado tenemos el famosísimo, el conocidísimo balón con más efecto del mundo Con un precio aproximado de 500 pesos mexicanos Y por otro lado tenemos a un oponente digno cracks La nueva edición del balón de la Kings League 2024 que se va a estrenar en estos días con un precio aproximado de 3 mil pesos mexicanos Será un gran duelo entre estos dos titanes, vamos a ver quién tiene más efecto, cuál contiene más tecnología Y en resumen, cuál es el mejor para todas las pruebas que le vamos a hacer en esta comparación Sin más por agregar, ¡empecemos! Bote de balón Bien amigos, primera prueba, la de bote Vamos a ver cuál bota más, cuál bota menos Cabe aclarar que ambos balones son del mismo tamaño, número 5 Y también son inflados a la misma presión Lo vamos a hacer con dos alturas, media y alta Empezamos con la primera Una, dos, tres ¡Uf! Botó más el balón con más efecto Siguiente altura Una, dos, tres ¡No hombre! Se la lleva de calle el balón con más efecto cracks Chicos, no hay nada que discutir, se la ha llevado por mucho el balón con más efecto del mundo Vamos a ver si un balón que bote mucho le ayude a seguir ganando al balón de la King League Así que vamos a la siguiente prueba Características y diseño Nos encontramos en la prueba de características y diseño Aquí vamos a evaluar la tecnología y la apariencia que tiene cada uno de estos balones Así que vamos a empezar con el balón con más efecto del mundo A simple vista podemos observar que trae un diseño bastante neutral, muy básico El cual contiene unos pentágonos en color blanco y unos hexágonos en color naranja Del cual el segundo color es el que predomina más Y en los costados de estos lados podemos observar unas costuras de hilo El cual unen literal es un balón cosido del cual en cualquier momento se te puede desprender Te lo digo como experiencia personal A mí se me hace un diseño muy básico el cual le voy a poner una calificación de 7 Y ahora respecto a la tecnología, pues no esperar mucho de él No hay ninguna federación que avale las características de este balón Ni tampoco se juega en torneos importantes Ahora sí que simplemente es para echar la reta de fútbol con tus amigos Puedo sentir que es un balón bastante acolchonado Del cual el material, el 90% cracks, es foamy No puedo hablar muchas maravillas del cracks Así que hasta aquí lo voy a dejar Y pues también en tecnología le vamos a dar un 7 Hasta no creer y no ver lo del efecto Y ahora es turno del balón de la Kings League Wow, vean esto A simple vista podemos observar una explosión de colores bastante llamativa Entre el negro, amarillo, gris y blanco Del cual el último color predomina en este diseño Por supuesto no puede faltar el eslogan del torneo de la Kings League La marca que lo fabrica que es Adidas Y el nombre del modelo de este balón Del cual es Conex 24 Pro El diseño de los puntitos con espirales y rayas Simplemente es una maravilla A lo cual me voy a atrever a darle una calificación en diseño a este balón De 9.5 Me encantó Y ahora vamos con la tecnología de este balón Del cual este si tiene una federación que avale todas sus características Y podemos decir que este balón en años anteriores se ha jugado en torneos importantes Y estoy hablando de la mismísima FIFA Quality Pro Podemos observar que es un balón termosellado del cual nunca se te van a despegar esas costuras Y yo le calculo que si lo usas bastante te va a durar de 2 a 3 años aproximadamente Este si para que veas rinde los trancazos También podemos observar en el balón que tiene la tecnología Precision Shield El cual nos da a entender que vas a tener una precisión a la hora de dar pases, tiros, lo que sea Este balón te va a hacer ver como todo un crack Por todo lo que dice en su página oficial Podemos asegurarnos que tenemos un balón con los mejores materiales de gama alta Y con esto me voy a rendir a una calificación de 9 de 10 Tiro a portería Amigos y amigas vamos con la prueba definitiva Y la favorita de todos ustedes Tiro a portería No hay mucho que explicar Aquí vamos a intentar hacer unos tremendos golazos Y les voy a explicar de manera justa cual se sintió mejor Empezamos con el balón con más efecto del mundo Y déjenme decirles que si me decepciono bastante Del efecto no me puedo quejar cracks Porque de verdad agarra un chanfle impresionante Que ni tu mismo sabes que va a dar esa curva en el último segundo Pero lo que me puede percatar es que para generar ese efecto Le tienes que pegar a una velocidad media O sea no tan fuerte Si le pegas con potencia este balón se puede ir por encima del travesaño Pero como recalco si le das una potencia moderada Este balón ufas trufas Vas a hacer unos goles increíbles Este balón es especial para aquellas personas que les duele A la hora de pegarle el balón Porque este simplemente es una almohada Pero si eres un futbolista muy especial De aquellos que no les gusta que te suce el balón Déjenme decirles que este no es el ideal para todos ustedes Vamos a la calificación final Lo sentí bien pero no tan espectacular Así que se lleva una calificación de 8 de 10 Y ahora vamos con el oponente El de la Kings League Wow una locura amigos El grip es una característica única que tiene este balón Porque se lleva muy bien con tu par de tenis Me sentí muy bien a la hora de pegarle al balón Y meter unos increíbles golazos al ángulo Eso si podrá decir que no agarró tanto efecto Como el balón con más efecto del mundo Pero seamos sinceros con que el balón entra en portería Estamos más que satisfechos Una cosa a favor que no tiene el otro Es que con este si le puedes pegar con mucha potencia Y se va a mantener a una altura media Para que este pueda entrar a gol Pero sinceramente con este te puedo decir Que te va a doler un poquito más el pie No hay duda que me encantaron los dos Es una experiencia única en cada uno de estos esféricos Así que amigos y amigas Me quedo con el balón de la Kings League Que se lleva una calificación de 9,5 de 10 Control de balón Prueba de control de balón es la que sigue amigos Y aquí vamos a ver cómo se comportan los balones en el aire A la hora de recepcionar A la hora de matar estos balones Y tenerlos cerca de nosotros Sin duda alguna una prueba fundamental Que debe de estar sí o sí Porque lo ocupamos día con día En nuestros partidos de fútbol Bien amigos Balón con más efecto Uff Este sin duda alguna Es un balón muy travieso En mi perspectiva Pude sentir que el balón se movía De un lado a otro Cuando este venía Para recepcionarlo Y la verdad no tuve un buen control de él Al momento de hacer contacto con mi pie Este de verdad se siente muy ligerito Que no te da la confianza Para que así puedas hacer Una recepción bastante cómoda El grip o foamy Que contiene este balón No ayuda en lo absoluto Ya que solo entorpece El control de balón El único punto a favor de este balón Es que cuando recibí el balón Con la rodilla y el pecho No me dolió Y en caso contrario Con el balón de la Kings League Si lo hizo La calificación de este balón Para esta prueba Es de un 7 de 10 Y ahora vamos con el balón De la Kings League amigos Que uff Es una chulada Al sentir el contacto con este Aquí si denmela como sea Parte interna Parte externa Pechito Rodilla Lo que sea La controlo de una manera espectacular Me sentí con bastante confianza Y mucha seguridad Recalco y reitero Que este balón Es increíble Así que amigos Va la calificación final De este balón Y se lleva un 9 de 10 Solo porque si me dolió Con el pecho Fútbol Freestyle Bien amigos Prueba de oro Para un servidor Ya que me encanta El Freestyle Fútbol Y en este vamos a evaluar Cómo se comportan los balones A la hora de hacer Trucos de fantasía Vamos a ver si el balón Acolchonado Nos ayuda bastante Para que este Se mantenga siempre Cerca de nosotros Vamos a darle Hemos acabado Y amigos Uy Hay una gran diferencia Empezamos con el balón Con más efecto del mundo Es un balón Un poquito complicado Voy a ir directo al grano Y si no tienes Un buen control Con el esférico A la hora de dominar Créeme Que se te va a complicar Bastante Es un balón Que tienes que dominarlo Casi casi Con la punta Para que este Se mantenga Siempre A una buena altura Es un balón Que a veces Sientes el toque bueno Pero también En algunas otras alturas Sientes que se te va De un lado a otro Y eso que no hay aire En este momento El contorno De este balón Es bueno Y malo En la parte buena Podemos decir Que en algunos movimientos O trucos Que tengan que ver Cuando el balón Siempre esté pegado A nuestro cuerpo Te van a salir muy bien Pero también va La parte mala Porque si ya lo quieres Despegar de tu cuerpo Este no se va a ir Y aparte Se te va a complicar Ya al momento De volverlo a controlar Reitero No es un balón feo Pero ya cuando quieres Hacer trucos Un poquito más complicados Ahí si vas a tener Muchos problemas Pero si solo sabes Trucos básicos Este puede ser Una buena opción Pero eso si Al momento de lanzar El balón A una altura alta Y querer recepcionarlo Otra vez Para tener control De él Ahí si no te lo recomiendo Así que vamos a darle Una calificación final A este balón Y se va a llevar Un 8 de 10 Solo vean cracks Te lo puedes poner En cualquier parte Del cuerpo Y no te va a dar Lata Un balón que sin duda Alguna Recomiendo bastante Para los que van empezando En este mundo Del freestyle El grip es excelente Porque se va a llevar Bien con cualquier Tenis que tengas En tu closet Y este si te puedes Atrever a hacer Cualquier truco Que crees Que no te salga Y de verdad Que te va a sorprender La neta del planeta Si tienes la oportunidad De comprar este U otro balón Que tenga la misma Tecnología Vas a sentir Una diferencia Muy cañona Con los balones Que tienes actualmente Este si sin miedo Al éxito La levanté A una altura alta Y la recepcioné Como todo Un pro cracks Yo sé que ustedes Ya saben La calificación De este balón Y si Tienen razón Es un 10 de 10 Amigos y amigas Hemos acabado Esta comparación Épica De estos dos balones Los hemos hecho Partícipes De una encuesta Que hemos realizado En nuestro Instagram Y esto es lo que Ustedes han votado Si quieres unirte A esta comunidad Tan preciosa Que tenemos En cada red social Te invitamos A que te unas Ya que estamos subiendo Vídeo diferente En cada una de ellas Quiero saber en comentarios Para ustedes Cuál fue el mejor balón También los invitamos A que suscriban Y active la campanita Para que no se pierda Ningún contenido Que estamos subiendo Para todos ustedes En YouTube Así que cracks Soy tu amigo el vecino Y te veo en la próxima Bye bye